Yeah, 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 yeah Hoy quiero verte y lento comerte Se nos hace tarde y yo quiero ver cómo te me vienes Hoy quiero verte y lento comerte Se nos hace tarde y yo quiero ver cómo te... Hoy yo quiero verte y lento comerte Se nos hace tarde y yo quiero ver cómo te me vienes Hoy yo quiero verte y lento comerte Se nos hace tarde y yo quiero ver cómo te me vienes Así como decirte que te quiero, que te echo de menos Quiero volver a verte, que le jodan a la gente Tú eres mi puta, tú eres lo más Necesito a nadie, vamos a quedar Tú con mi cora te vas a quedar Me arrepentiría toda la vida si no te fueras fo Y no hay dos, si no hay uno más uno No hay tres que valga Miguel Tú me quieres para ti sola, yo te quiero para mi solo Si uno se mete yo le meto un tiro Si uno se mete vamos a tener lío Yo te quiero, me casaría contigo Yo te amo, eres lo más bon, yeah La cojo del cuello y la vuelvo mía Si le pusiera a rezar ella me rozaría Ella es mi chila que conoce aquel día Ella es mi bitch, ella por mí me ataría, yeah Por ti me gano no la ardía, yeah Como Rau, yeah Sabe que siempre tu verdad Hoy yo quiero verte Y lento comerte Si no se hace tarde yo quiero ver Cómo te me vienes Hoy yo quiero verte Y lento comerte Si no se hace tarde yo quiero ver Cómo te me vienes, yeah Olvídame o recuérdame Las dos no pueden ser Las dos no pueden ser Decídete Si conmigo vienes no vas a volver Y fuiste la única que logra entender Mi clan dolben y con la fanta me siento bien Pero si no estás, me estoy bien Recuérdame Recuérdame Una de dos, las dos no pueden ser Na 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 Olvídame o recuérdame Las dos no pueden ser Decídete Si conmigo vienes no vas a volver Y fuiste la única que logra entender Me siento bien, ya no sé